¡Aplausos! La entrada de Pedro al estudio, un colega, que esperemos que... Bien, hermano, gracias. Gracias y feliz de ser parte de esta nueva familia jurídica. Casi. Me faltan unas materias. El concepto de la abogacía, el derecho, es muy de Buenos Aires, ¿no? Todos tenemos un amigo, un pariente o algo abogado, el abogado está siempre como a mano. Y el imaginario construye sobre lo peor de los abogados. Para que cada uno haga lo que tenga que hacer y lo que quiera hacer, brindo. Aunque haya diferencias de proyectos o de pensamientos, estoy seguro que este estudio va a funcionar muchísimo mejor. Saben que este lugar para mí es muy importante, es lo más importante de mi vida. Y ustedes están aquí, entonces también son lo más importante que tengo en este momento de mi vida. Salud, muchachos. Me parece que Farsantes tomó eso y lo llevó a la escena con los protagonistas. Estos abogados son un poquito especiales, tienen como una mirada sobre la ley un tanto particular. Y me parece que eso, por el tono de programa que es, permite que sea verosímil y verdadero. Pero eso, llevado al elenco del quinteto protagónico, con Julio Chávez a la cabeza, da mucha verdad. Entonces uno les cree a esos personajes. Y no te importa tanto ya si el código dice tal y tal. Yo mando mucha fruta legal, no me importa en absoluto. Y a propósito a veces lo hacemos porque se enojan los abogados y me encanta enojarlos. Y bueno, pero le sirve al show. Es un programa, no es un documental de encuentro, es un programa de televisión que toma cosas de la realidad pero que después inventa para su propio beneficio. El rating es inevitable no verlo. Y todos queremos los que hacemos televisión que nuestro programa lo vea la mayor cantidad de gente posible y que comenten hermosas cosas. Cuando esto pasa, uno se pone contento. Cuando no pasa, te sentís como el horto. Esta es la verdad. Yo ahora estoy más... Era más obse con eso. Miraba mucho el Twitter y el hashtag y todo. En cuanto a contenidos y a tono, los primeros capítulos son muy de ir viendo dónde parás el programa en términos de tono. Digo tono A, ¿qué programa haces? ¿El remate es de comedia? ¿El remate es dramático? ¿El remate es en serio? ¿Cómo se juega el amor gay? ¿Cómo lo jugamos? ¿Como solamente vos? ¿O como otro? Entonces este tono se va buscando en el principio. Y ahí es donde podemos tener más idas y vueltas con respecto al contenido. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Farsante no deja de ser una telenovela y en las telenovelas los protagonistas se besan. Sean hombres con hombres, o hombres y mujeres, o mujeres entre sí, hay que hacer el beso. Lo que va pasando cuando el programa va gustando y se va viendo es que empieza a generarse todo como un run run en los medios y en las redes y tal y tal que hace que la gente lo espere y pregunte. La verdad que a nosotros lo fuimos demorando un poco, pero no es algo que nos afligía porque tenemos otros problemas también por resolver dramáticos. Y el beso sí es como un momento, pero no tiene ningún otro valor. No sé, Farsante es una historia de amor, a mí no me importa si son hombres, mujeres, o lo que son. Y ahí hay una apuesta autoral a que el amor, digamos, que esté por encima de la sexualidad. De hecho no es una novela de corte erótico, ni estamos esperando cuando Chávez se le arroje en palomita a Vicuña. No. No quiero que peleemos, por favor. ¿Me parece? Veníse acá. Me hubieras llamado por teléfono, hombre. Lo hablábamos mañana. ¿Están apurados ustedes? Sí, sí, estoy un poco apurado, es urgente, es algo que... Es algo que tiene que ver con... Con cómo... A ver, cómo... ¿Estás confundido? Sí. Sí. Mira, Pedro, vamos a hacer algo. Volví a tu casa. Estás shockeado. Es una noticia muy fuerte. Tienes que volver con tu señora. Estás embarazada y creo que está muy bien que te vuelvas a tu casa. Es que es diferente, no tiene que ver con eso. Es diferente. ¿Qué quieres de mí? Escribir bien tiene que ver con que me suene posible. Básicamente que yo les crea a esos tipos que... Más allá de esto que vimos recién, no sé, yo lo escucho ahí, siento que lo que me está diciendo puede ser que pase. No es los únicos, digo, donde estaba montado en una farsa de comedia, en donde obviamente tienen superpoderes, bueno, es parte de la convención. Pero ahí te permitís que cabreaga. Acá no entra eso. Digo, eso es a lo que me refiero con el tono y con el tipo de programa. Entonces, escribir farsantes, no porque sea inventar la pólvora, pero no es lo mismo que escribir una telecomedia. Porque no es una telecomedia. La comedia en farsantes es esa cara de perro, no tiene el yeite del guiño al público del remate. Digamos, todos los personajes de farsantes tienen una herida muy profunda. Que esto es un viaje mío como autor. Tienen un dolor muy profundo. Si el actor o actriz no capta esa esencia de esa herida, de ese dolor, no va a poder hacer nunca el personaje. Nunca. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta, decís, tal o cual, no, no entendió eso. Más allá que después diga la letra, los textos o lo elogien por televisión. Yo pienso en escenas, me imagino una vida en escenas. No sé, no es que digo, bueno, a ver ahora, quiero pensar, no, me vienen, me vienen, ponen 200 porquerías y media idea que decís, ah, bueno, a ver, y hay que tirar y sentar el culo y darle y darle y darle y darle siempre, ¿eh? Y soy muy observador y a mí me gusta mucho ver la televisión a la madrugada y colgarme un poco viendo esos programejos de living con potus y gente que habla de cosas que no sabés qué son y cómo están vestidos y si le faltan dientes. Me interesa ver eso, me atrae. Y ahí construí ficción. Uno ficciona en eso, ¿no? Recién acá vine muy temprano y me fui a tomar algún bar. Esta zona de corrientes es brava para encontrar bares, ¿vieron? Que es como, ¿viste? Que es como no hay y convivís entre una cosa un poco lumpen y un poco... Sí, clarísimo. Y la hora es como rara. Entonces ya eso genera ficción, ¿viste? Y después me intrigaron un poco casas de cotillón que había con un olor a viejo y digo, hijo de puta, venía a hacer un cumpleaños de un pibe acá y comprarle acá el sombrerito. Es como no quererlo, ¿viste? La cabeza va para ahí. Y yo mientras venía caminando para acá. Y me senté en un bar finalmente por Junín y Corrientes. Y se sienta un tipo, estaba sentado ya, con traje y medias blancas. Y ya eso, algo cuenta. ¿No? Entonces yo voy muy atento a esas cosas. Para mí algo cuenta. Un tipo, trajeado, gris topo estaba, con una corbata medio fea pero al tono. Pero las medias blancas no había posibilidad. Digo. Entonces, a partir de ahí, construí ficción. ¡Gracias!